hola buenas aquí el error estamos en we happy few este early access muy loco buscando recursos comida por cierto es documento vale podemos coger como misiones pero vale estas flores rojas son las que nos podemos hacer unas potis y esto uh necesitaremos dormir así que vamos a ir a dormir no se si recuperaremos vida pero vamos a dormir bueno espérate como se duerme vale vale aquí no puedo poner en guardia es por aquí está de noche y esto es casa de muñecas pone una señora tío vale las rojas las rojas las rojas son importantes vamos a casa a dormir por qué no se debe poder cocinar no sé cómo pero se debe poder cocinar no sé cómo pero se debe poder cocinar venga descansa venga descansa día 3 voy bien de sueño estoy estupendo parezco un semi dios venga vámonos para arriba a buscar comida hostia en serio sigues estando aquí vale agua necesito espérate ah mira podemos rellenar el contenedor que tengo dos no puede ser a ver si lo he entendido bien tengo dos contenedores tres contenedores vale yo tenía una barra de jimmy pero bueno da igual eh what the fuck vale está para allá espérate la dollhouse casa de muñecas por cierto por aquí puedo ir pues sí parece que sí necesito buscar comida y metal o sea necesito craftear porque yo pensaba que tenía pero bueno da igual ah mira puedo hacer un ramo de flores flipa colega bueno necesito trozos de metal me parece bien vamos a investigar hola señora super loca no te conozco claro tío esta es perturbadisima voy a continuar por aquí debería encontrar alguna casa o sea ya os lo digo hola señora y se va vale hemos encontrado otra zona con agua que mierda es esto what vale aquí pone que puedo como excavar pero necesito una pala vale vamos a encontrar agua otra vez perfecto no me ataca nadie que me dejes y por aquí hay como una misión puede ser what the fuck puedo coger vomito vale la misión tengo ya una pala eso va a empezar entonces si tengo una pala voy para allá algo poder hacer no se el que porque no tengo comida pero bueno da igual toma por culo que coño son bulbos pero no me salen what the fuck hostia son como bulbos de la planta esta a ver interesante vale también puedo hacerme trajes vale esto que es manzana rota podrida estos son bulbos si bulbos de lily flipa colega lily bulb el tema es que que coño es lily vale voy a comer un poco de carne oh tengo vómitos pero se me tuvo una basti uff ya no tengo envenenamiento el tema es que esto me envenena no wow pero no me sube nada tío esto es una piedra dirty bandage metal beats hostia claro es que no me sube la vida no no me sube la vida estaba yo mirando cosas que no tocaban ahora vale si si estoy feliz con drogas ¿me estoy realmente feliz ¿hay una cosa como felicidad lo que significa ¿hay un verdadero ser me se 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 aquí hay algo pero no sé qué significa tío qué coño uuuh mira me lo llevo todo algo hay pero ¿cómo what the fuck is this shit nigga o sea dig location y está como aquí que es como una localización para excavar pero ¿qué coño? ¿qué coño? ¿cómo? ¿dónde? pico alcohol toma ya alcohol loco es como si pudiera excavar esta zona pero no me sale tío dig location no sé lo que tengo que hacer o sea me sale que es aquí pero no me sale nada para excavar a ver si poniéndome la pala espérate estoy aquí investigando ¿sabes? no esto no esto no tiene que ser me estoy cargando la pala tío no 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 esto no tiene que ser es más voy a llevar el garrote mucho mejor no pues vámonos a ir por aquí a lo mejor tengo que subir what the fuck ole ole me puedo esconderme puedo dormir fuera o sea esto son casas espérate abandon house y luego abandon house vale me he caído porque soy idiota vale entonces en esta casa tengo que poder subir de alguna forma ahí ¿no? ¿cómo? pues no lo sé por aquí a lo mejor no puedo subir estoy yo como un poco loco vale son casas donde la gente pues deja cosas y yo voy y robo ¿no? ¿puedo hacerme ya no mi barrita no room in inventory o sea tengo el inventario a tope ¿no? ¿me puedo tomar esto? ¡yee! ¡yee! ¡loco! ¡yee! ¡lee loco! mira puedo mirar la basura vale me dice que no tengo hueco en el inventario entonces sí que a lo mejor puedo tirar este paro drop no le da drop y hostia me lo equipa ahora ahora tengo que mantenerlo ah vale tengo que mantenerlo no sé para qué necesitar a ver si mi bar esta ah vale si ya me acuerdo los palos vale vale tenía que ir hacia aquí puedo poner un marcador o algo no safe house tienda hay tiendas y todo en serio no puedo poner un punto tío no entonces iremos para acá para allá sí para allá vale en breve necesitaremos dormir pero quiero investigar esa esa zona que me deje ya miraré las misiones porque soy un poco desastre organizándome pero bueno hola gente hola peoples qué tal cómo estáis todo bien si estaba como por aquí no o sea la otra esquina ah dich location está como mal como bugueado no que me dejes tío y no sé si el kit de reparación puedo hacerlo ya creo que no double knocker no necesito trozos de madera ahí de metal hostia y ahora puedo entrar aquí el escenario super locos estáis colega vale ahora sí hola hay que entrar por el lateral porque no sé porque no sé what the fuck está lleno de muñecas claro la casa de muñecas qué quieres qué quieres qué quieres qué quieres qué quieres tenés comida hola me puedo sentar y leer super freak anda esto ve esto es para cocinar o qué chicas algo me he llevado esto es fatal tío si señor señores si señor si señor tienes hambre y sueño y de todo vale en principio ya está puedo sentarme a leer esto es muy freaky para que lo veáis y entonces pues cuando viene la poli pues como que puto wey te piras en fin la casa de muñecas ya la hemos desbloqueado estupendo quiero bajar por una zona segura pero no veo nada que te matas vale vamos a dormir que vale que no me conoces que vale y creo que ya tengo para sí el broken pump este dónde está para poder arreglar esto toma vale podemos beber saco vale era una era una misión está bien malta vacata vale uy que es de noche me faltaría poner punteros o aprender a poner punteros pero vale igual no puedo cogerlo porque no me cabe nada lo que me han dado como esto que es ah vale me han dado como una válvula y pone si alguien necesita pues pues eso pues algo que te llevas me podía cambiar esta vale voy a dejar cosas como por ejemplo o sea tengo que ir una por una las cosas importantes que creo que son esto lo otro es un poco secundario estoy cansado vale tío no puedo voy a dormir no vaya a ser que me de un chungaco o algo que bonito vale necesito comer o sea esto que es esto es kit de reparación de hostia ya tenía uno bueno me lo voy a llevar no vaya a ser que necesite esto que es estos son trozos de metal que ahora mismo no necesito esto si papelotes estos no joder si tengo que ir uno por uno es muerte y estas droguitas de abajo que es empty pill bottle no se podrían craftear o algo vale me voy a comer esto me voy a comer esto bandalle y esto ah kit de expansión de alimentario joder vale 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 vamos a craftear hostia puedo hacer unas zapatillas loco flipa eh este es un puntero doble knocker en principio no vale he hecho a tope de esto y podemos hacer un aquí tenemos auxilios vale vale ya podemos irnos tengo espacio en principio vamos a buscar comida evidentemente en teoría he visto que este reaccess va a ser va a ser progresivo tipo de salud project así que a ver misiones vale habla con wastrel que era el tío ese que estaba malo y este es escape que es la misión principal tengo que ir a holm de san jorge vamos a ir a hablar con el tío este que estaba vomitando no sabía que había que hablar con él pero bueno vamos a ir por aquí para desbloquear un poco de mapa sobre todo zonas de agua y casas casas donde iremos encontrando materiales creo what the fuck esa mansión acá esto es muy grande que mierda es esto loco hostia mira hay zona de excavación donde dentro quizá me acabo de caer peligro minas oh necesito una barra de jimmy vale para esto son las barras de jimmy me falta uno de metal vale para quitar plaquitas y poder entrar en los sitios vale de momento mineal minealo todo minealo todo vale estas son las minas vale me estoy yendo para cuenca espérate vale ahí podremos encontrar materiales y cositas vamos a coger pétalos rojos nunca se sabe bueno lo que he dicho antes que va a ser un eliax es incremental entonces que habrá más zonas y más cositas esto que es oh más recetas me mola mucho el diseño del juego me mola mucho el tema de que consiga recetas que no lo tengas todo desde el inicio me atrae me atrae la idea me faltaría comida pero bueno esto es una casa no vale allí hay para curarme bueno pétalos rojos pétalos de killeat estupendo las casas están hechos mierda supongo que si me drogo mucho puedo ver cosas pero en fin no quiero arriesgarme estoy en parís si tú estás más jara tío esta es la barra colega vamos a ir a hablar esto que es vale encuentro desbloqueado que es eh vale aquí está el tío que estaba vomitando vamos a hablar con él que quieres tío estás como una cabra tío George Clarence ah no y con quien tengo que hablar tal tu Gruestle tal tu de Wastle el que es Wastle a lo mejor tengo que hablar con otra persona o sea entiendo que como que ellos son los Wastle ¿no? o que si lo tumbo me lo puedo llevar ¿no? a por culo esté inconsciente para que pare de vomitar ¿no? y supongo que luego se levantará o o que vale aquí hay una casa espérate vale esto es una casa esto significa que tiene que haber cosas o algo esto es una casa si es una casa pero ah míralo por aquí vale dame cositas dame cositas metal beats light bulb jajaja puedo ocultarme y dormir pero pasando necesito comida vale aquí hay pátalos pátalos vale ¿el hombre este que he tirado o qué? ¿se ha despertado o qué pasa aquí? ¿se ha despertado o no? vale vale pues no y el tema de los encuentros lo que no sé ¿cómo cómo verlo? o sea no me salen indicados dicen el nombre del tío pero ahora mismo dice que hay un tío que es una amenaza que habría que destruirle pero ¿quién? ¿de qué me hablas? era cuando venía de aquí o sea que a lo mejor estaba aquí sentado o algo me falta un poco de ah adiós 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 ¿qué haces? ah este es está con tu padre pero que no sale indicado en el mapa porque ¿qué quieres tío? vale dice que puedo bloquear las piedras open the chest solo hay que llegar hay que me dan corre 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 me persiguen a saco corre 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 a ver creo que no he cogido lo del cofre solo lo he abierto ya está tío toma por culo ya tengo que llegar a algún sitio y esconderme ¿no? sí voy a ver lo de antes era como subir aquí aquí no era sí, sí, sí por aquí y me escondía parece que te han visto ¿quién me ha visto? ¿quién es? tengo un palo hostia hay mucha gente ¿qué? no perteneces aquí que te reviento tío que me he enfrentado a alguien por vuestra culpa porque son unos incompetentes curate anda curate tengo que huir de aquí tío tengo que salir de aquí ¿qué es? escondico tío escondico ah pues lo vamos a dejar por aquí hemos avanzado un poco hemos hecho una misoncita no está mal nos vemos en el siguiente capítulo de We Happy Few un saludo a todos y venga hasta luego